Ya los datos avalan ese éxito de participación con más de 150.000 visitantes en tan solo un año de apertura del Hospital Centro Vivo y que toda esa programación cultural, social, educativa, empresarial, pero fundamentalmente la cultural, va a tener un reconocimiento a nivel nacional que en breve ya será público y oficial por parte del Ministerio de Cultura. Así que estamos de enhorabuena, muy contentos y también quiero aprovechar para felicitar a todos los trabajadores y trabajadoras del área de cultura y a los técnicos del hospital por ese magnífico trabajo y ahí se ve ese espaldarazo que recibimos por parte del Ministerio de Cultura. Seguimos dándole continuidad a todos los jueves con conciertos musicales de diferentes estilos, casi todos con músicos procedencia extremeña, porque no deja ese también un escaparate y una oportunidad que les damos a nuestros artistas. Este fin de semana, como todos los primeros sábados de cada mes, tenemos la Feria de Productores Locales y aprovechamos para hacer una degustación de nuestra matanza, esa matanza tradicional que se organiza en muchos pueblos de nuestra provincia en estos meses de enero y febrero, incluso diciembre, y tendremos una degustación con pringas, pancetas, prueba de cerdos y que esas raciones que sacaremos se destinarán los recaudados a APROSUBA 3. Todas las degustaciones de cualquier producto de nuestra provincia los destinamos a una organización sin ánimo de lucro y en esta ocasión va a ser para APROSUBA 3. Coincidimos también con el 50 aniversario de la creación de la Facultad de Medicina en Extremadura y tendremos una charla muy interesante del jefe de pediatría del hospital. También vamos a tener ese taller de Repair Café este sábado 4 de febrero. Todos aquellos que quieran participar de este taller de reparación, pues allí de manera gratuita se les va a atender. Tendremos una programación especial destinada al carnaval con una exposición que vamos a organizar con la Falcaf en la que vamos a tener trajes de comparsas que participan en este magnífico desfile del Domingo Grande del Carnaval de Badajoz. Haremos un taller con los más pequeñajos de turutas, con impresoras en 3D y también tendremos un taller de maquillaje para que todos aquellos de manera gratuita quieran maquillarse, caracterizarse y luego salir al carnaval. Bueno, pues ahí tendrán esa oportunidad. Son muchísimas las actividades que presentamos cada mes. Estamos muy orgullosos de la actividad tan importante que se está generando y de ser ese verdadero referente a nivel cultural, social, educativo, empresarial y que está siendo un auténtico revulsivo para darle vida al centro histórico de la ciudad. Gracias. Gracias.